...por supuesto estos dos grandes de la música internacional, Rihanna en el día de su cumpleaños y recordando el nacimiento de Kurt Cobian con esta hermosa canción, que él hizo famosa en la frase que dice, ellos se ríen de mí porque soy distinto y yo me río de ellos porque son todos iguales. Dentro de los especiales de Noti Radio FB, hoy tenemos una información muy importante, decimos un informe porque hay cambios en la BTV en la provincia de Buenos Aires. Así que te vamos a contar todos los detalles, presta atención porque la provincia de Buenos Aires dio a conocer el nuevo sitio oficial para tramitar la verificación técnica vehicular BTV, se trata de la web portal btv.gba.gov.ar del Ministerio de Transporte Bonaerense. ¿Cómo obtener un turno y cuánto sale a realizar el trámite? Desde el transporte aclararon que esta es la única web habilitada para pedir turnos y remarcaron que en ningún momento se solicitan datos de tarjetas de débito o crédito ni pagos por adelantado. Para obtener un turno, para hacer la BTV en territorio bonaerense, hay que entrar al nuevo o a la nueva página web que es portal.btv.gba.gov.ar. Una vez allí, hay que registrarse con una casilla de e-mail y una contraseña. Luego hay que entrar en Mis vehículos y si el sistema no tiene información, hay que cargar los datos del vehículo haciendo clic en Agregar vehículo. Allí se pedirán completar patente, número de motor, marca, modelo, número de chasis, tipo de vehículo, tipo de combustible, nacionalidad, origen del vehículo particular, empresarial, etc. Una vez realizado esto, se da de alta el vehículo y se habilitará la opción solicitar turno, en la cual se podrá elegir la zona donde se desea realizar el trámite, elegir la planta de BTV más conveniente y elegir una fecha y horario de entre los disponibles para hacer la inspección. Luego hay que confirmar y se podrá descargar un comprobante del turno pedido. Desde fines de enero, el trámite de la verificación técnica vehicular BTV en la provincia de Buenos Aires tuvo un aumento cercano al 62%, por lo que el costo de la tarifa básica del servicio pasó a ser de 13.221 pesos, redondeando un 15.997 pesos con la suma del valor agregado IVA para vehículos con un peso de hasta 2.500 kilos. ¿Qué documentación te piden para realizar la BTV? Los requisitos para tramitarla son cédula verde, título de propiedad únicamente en la primera verificación, quit si correspondiere, documento de identidad del conductor, las motos deben hacer la BTV anualmente a partir del primer año de antigüedad y los vehículos dedicados al transporte de personas con capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor, cada dos años. Así que estos son los cambios que hay para poder realizar la BTV en la provincia de Buenos Aires. Agenda porque es un nuevo portal entonces para solicitar turno, que es portal.btv.gba.gov.ar. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Noti Radio FM. ¡Gracias! ¡Estoyoturno! ¡ söyέster vídeo! ¡ 661-331-331-331-351-322- übrigens cease! ¡Suscríbete a tutti!